El Ministerio de Educación informó que se llevará a cabo este 8 de noviembre la etapa nacional de la Gran Consulta Evaluativa, juntos hacia las nuevas victorias educativas, por gracia de Dios. Entonces, esta semana, precisamente el 8 de noviembre, estaremos realizando la etapa nacional de la Gran Consulta Evaluativa, de reconocimiento, de celebración y de propuestas de iniciativas para 2020. Estarán participando delegaciones de todo el país, quienes son portadoras de las actas de cada departamento y región, con la síntesis evaluativa y propuestas de iniciativas para el curso escolar 2020. Del 28 de octubre al 12 de noviembre, el Ministerio de Salud atendió a centenares de personas, tanto en hospitales como en centros de salud y ferias. Hicimos 360 jornadas de ultrasonido, realizando 4.962 ultrasonidos a hermanos protagonistas. Se realizaron 501 encuentros con embarazadas, personas con enfermedades crónicas y brigadistas, participando 23.739 protagonistas. Además, en las unidades de salud, realizamos 426.098 consultas ambulatorias, 350.811 exámenes de laboratorio. Se tomaron 19.186 papas nicolados para detectar el cáncer en Amatriz en las mujeres. Realizamos 9.044 pruebas de VIH a la población en general y poblaciones clave. En relación a la lucha antiepidémica, en el periodo del 28 de octubre al domingo 3 de noviembre, se realizaron las siguientes actividades. En conjunto con la red comunitaria, fueron realizadas 309.175 visitas a hogares nicaragüenses para fortalecer la lucha antiepidémica. Fueron tratados en esta semana 408.424 depósitos con BTI y se eliminaron un total de 2.092.182 criaderos. Como parte de las actividades, se realizaron 793 visitas a escuelas para capacitar a los estudiantes sobre medidas preventivas contra el dengue. La Juventud Sandinista, 19 de julio, anunció este lunes, a través de su coordinador nacional, compañero Milton Ruiz, la realización de una serie de actividades deportivas, culturales y ambientales en conmemoración al comandante Carlos Fonseca Amador. El 8 de noviembre, día viernes, conmemoramos a nuestro comandante Carlos en su 43 aniversario y lo hacemos depositando ofrendas florales en el monumento en la Plaza de la Revolución, donde descansa la memoria viva del Frente Sandinista, pero también hemos preparado en todos los barrios, en los colegios de educación técnica de secundaria, que llevan el nombre del comandante Carlos, homenajes, festivales culturales, porque Carlos es esa sonrisa de los niños y de la juventud que vive en esta Nicaragua. Luego, del 9 al 30 de noviembre, vamos a iniciar un calendario de concierto de alabanza de música cristiana en todos los municipios del país. Las actividades estarán enmarcadas en el 43 aniversario del tránsito a la inmortalidad del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, comandante Carlos Fonseca Amador. El compañero Marcio Baca, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, CINETER, informó este lunes que Nicaragua entró en un periodo de transición del periodo lluvioso al periodo seco propio de la temporada. Estamos iniciando a transcurrir el penúltimo mes del año, que vendría siendo, digamos, el mes de transición del periodo lluvioso en Nicaragua hacia el periodo seco. Por otro lado, es el último mes de la temporada de huracanes para la cuenca del océano Atlántico y Pacífico y el mar Caribe. Un mes que se va, se caracteriza por el inicio de pasos de frente fríos como preámbulo al inicio de la estación astronómica de invierno que da inicio en el mes de diciembre. Se prevé la posibilidad de que una onda tropical pueda aproximarse al territorio e incursionar al territorio entre martes y miércoles, aunque esta no tiene una estructura lo suficientemente fuerte como para generarnos grandes cantidades de lluvia. Por tanto, se espera que tengamos un predominio de mañanas soleadas a medio nubladas como máximo y hacia la tarde, a finales de la tarde o en las primeras horas de la noche un incremento de la nubosidad para tener cielos parcialmente nublados. En cuanto a los vientos, se mostrarán de ligeros a moderados. Las temperaturas máximas llegarán de 33 a 34 grados en Managua, 34 grados en el occidente y del 31 y 30 en las zonas más altas del territorio nacional. Para esta semana, el comportamiento de los mares será normal con olas de 1.5 a 2 metros.